Primera Nación El aire guardó sonidos que hoy vuelven a mí Con la emoción de recordar el lugar donde nací Con su canción el arroyo me apuró para hacerme dormir Con su caricia la hierba mi sueño abrigó Primera Nación que sentí Recuerdos que el alma guardó Todo está en mí porque yo soy el lugar donde nací La 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 Esta es la pradera donde comenzó mi vida. Cada nuevo día, el lugar donde nací se anima con la algarabía de los animalitos. Como todas las mañanas, mi mamá y yo nos deseamos los buenos días cariñosamente. Y después yo me voy a jugar con mis compañeritos de la pradera. Mi pradera es un pequeño paraíso, fresco y perfumado. Aquí la vida es sencilla y pura, no existen los celos ni la envidia. Yo soy como mi pradera, sano y primitivo, indómito y valiente, inocente y tierno. Los animalitos de la pradera son mis amigos, alegres y divertidos, pero también nobles y abnegados. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse la vida por un compañero. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse. Amo a mi pradera. Sus sonidos, sus olores, sus rincones más ocultos forman parte de mi instinto. Y siento que en todo el mundo no existe otro lugar mejor para vivir. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse. ¡Ay, hola, Ico! No, no, no ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así entre juegos y travesuras ha transcurrido otro día feliz en la pradera Mis pequeños amigos buscan refugio en el regazo de sus madres Más cálido y más amado cuando las sombras borran el contorno de los lugares conocidos Al igual que mis compañeros, yo también emprendo el regreso junto a mi madre A su lado no hay sombras ni temor Y sin embargo, algunas noches, cuando en lo alto brilla la luna llena El lejano tañido de una lúgubre campana nos hace estremecer ¿Qué significa? ¿Qué la toca? Mamá también tiene miedo, pero lo disimula para que yo, acurrucado junto a ella, me pueda dormir Mamá también tiene miedo, pero lo disimula para que yo, acurrucado junto a mi madre Mamá también tiene miedo, pero lo disimula para que yo, acurrucado junto a mi madre ¡Socorreito! ¡Socorro! Es mi amigo Jabba, tengo que ayudarme ¡Hala, Jabba! ¡Hala, Jabba! ¡Hala, Jabba! ¡Hala, Jabba! ¡Cuidado, amigo! ¡Salta! ¡Vamos, Java! ¡Levántate! No, no puedo. ¡Vamos! ¡Súbete a mi grupa! ¡Aprisa, no! ¡Colmillo! ¡No lo dejen escapar! ¡Salta, raso! ¡Ja, ja, ja! ¡Eco, nos alcanza! ¡Yo lo detendré! ¡Toma! ¡Me las pagarás, maldito! ¡Juro que me las pagarás! ¡Algún día me vengaré de ti! ¡Está muy enojado! ¿Crees que se vengará de veras? ¡No puedo saberlo, Java! Pero esta vez ganamos nosotros, así que olvídate de sus amenazas. ¡Mira! ¡Aguita fresca! ¡Eres muy valiente, Ico! ¡Me salvaste la vida! ¡Va! ¡Tú hubieras hecho lo mismo por mí, ¿no? ¡Yo! ¡Yo! ¡Este! No, Ico, yo no soy como tú. ¡Tú llegarás lejos! ¡Ja, ja, ja! ¿Y para qué quiero llegar lejos? ¡Yo estoy muy contento aquí, en la pradera! Aunque también, ¡qué lindo sería poder llegar a ser caballo del rey! ¿No te gustaría ser jabalí del rey? ¡Jabalí del rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Jabalí del rey! ¡Jabalí del rey! Arre, 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 arre Arre, arre, mis caballos, galopen sin protestar Que el que quiera pasto fresco, se lo tiene que ganar Cuando uno camina mucho, para encontrar el sustento Se le abre el apetito y lo come más contento Caminar y caminar, esa es la ley de la vida Y ganarse con sudor, el derecho a la comida ¡Muy bien! Lo felicito, señor ¿Te gustó mi canción? Sí, señor, me gustó muchísimo Larguirucho, mi nombre es Larguirucho Y soy caballerizo del rey Yo soy Ico, señor, digo Larguirucho Y quisiera ser caballo del rey Usted, digo, tú, ¿podrías? A ver, a ver Eres un lindo potrillito Y si yo te presento, tal vez te den una oportunidad Ven, te llevaré al castillo ¿De, de veras? Claro Las puertas del castillo están siempre abiertas para mis amigos Dejen pasar a mi amigo Ico Por aquí no pasa ningún caballo plebeyo Ajá, ¿eh? Está bien Enseguida vuelvo Con que queriendo entrar sin permiso ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Uf! ¡Hijo! ¡Fuera! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Aaah! 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 ¡Bye, bye! ¡Aaah! 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 ¡Ico! ¡Espera, Ico! ¡No te vayas! ¡Tengo una idea para hacerte entrar al castillo! ¡Ico! ¡Atalaí! ¡Ico! ¡Atalaí! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Galguerucho! ¡Galguerucho! ¿Qué pasa? ¡Hola, Ico! ¡Galguerucho! ¡Quiero entrar al castillo! ¡Ayúdame! No grites, que me comprometes. ¡Pero tú habías prometido ayudarme! Está bien. Escóndete en el bosque y espérame esta noche hasta que salga la luna llena. ¿Entendiste? Que los cumpla feliz, te deseo a ti. ¿De qué cumpleaños me estás hablando? ¡Del tuyo! ¡Eco! 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 ¿Dónde vas? ¡Soy yo, Larguerucho! ¿Larguerucho? ¡Qué susto me diste! ¡Apareciste justo en el momento en que se oyeron las campanadas! ¡Oh, ya! ¡Es cierto! Me había olvidado de que suenan siempre que hay luna llena. ¿Por qué será? ¿Tú sabes quién las toca, Larguerucho? Bah, dicen que es el ánima de yo no sé quién que está. Yo no sé dónde. Cuando lleguemos al castillo, se lo podrá preguntar al abuelito Mateo. Es el caballo más viejo de la caballeriza. Y si no lo sabe él, no lo sabe nadie. ¡No hagamos ruido! ¡Falta mucho! Bueno, entremos rápido antes de que nos vea algún guardia. Aquí es, Hiko. Entra. Te presentaré a los demás caballos. ¡Eh, muchachos! ¡Despierten! ¿Qué pasó? Arriba todo el mundo para que conozcan a mi amigo Hiko. Aspirante al caballo del rey. Mucho gusto, señores. ¿Con qué caballo del rey? ¡Sí, señor! ¡Ay, muchachos! Voy a perder mi puesto. ¿Podrá cargar con el gordo? respeten, che. Que ese gorro, es el rey. ¡Sí, mencio! Exijo una explicación. Y lo que pretende este potrillo es muy difícil. ¡Es imposible! ¡Yo podré! ¡Larguirucho me lo prometió! ¡Basta! ¡Silencio! Todos entramos aquí cuando jóvenes con el mismo sueño. Y míranos ahora, pequeño. ¡Es cierto, Larguirucho! Y si el abuelito Mateo lo dice... Pero, ¿entonces? Larguirucho es muy bueno, pero aquí es solo peón de la caballeriza. No tiene autoridad. No tiene autoridad. Usted se calla la boca y lo deja hablar al abuelito Mateo. Continúe, por favor, abuelo. Y bien, Larguirucho, ¿le has contado a Ico que tendrá que enfrentarse con el Duque Negro? ¡Me había olvidado! El Duque Negro es el caballerizo mayor del rey. Es un personaje siniestro. Tiene completamente dominada la voluntad del rey. Por desgracia, él es el único que tiene poder para elegir los caballos del rey. Y eso no es justo. Esta situación debe terminar. Así que, a ver, muchachos. ¿Quién vota por Larguirucho para Duque Negro? ¡Qué bonita pretensión! Si te pesca el Duque Negro, te convierte en salchichón. El Duque Negro a mí, en salchichón. El Duque Negro hay solo uno. Y es más malo que ninguno. Si alguien llega a molestarlo, no duden de pan, de pan, de panzurrarlo. Si te cruzas en su camino. Te saca la pancha y la pone en la avalancha. Te saca la oreja y la come con arvejas. Te saca el ombligo y la cuelga de un postillo. Te saca el chichulín y fabrica un salabín. ¡Bailar, Guirucho! ¡Bailar, Guirucho! Con esos planes no vas a durar mucho. Te saca la pechuga y la come con lechuga. Rebana sentadera y la mete en la fiambrera. ¡Bailar, Guirucho! ¡Bailar, Guirucho! Con esos planes no vas a durar mucho. Te saca la nariz y la manda para... ¡Sí! Te saca las pestañas y la manda para España. Te saca el motongo y la manda para el Congo. ¡Bailar, Guirucho! ¡Bailar, Guirucho! Con esos planes no vas a durar mucho. ¡Bailar, Guirucho! ¡Bailar, Guirucho! Con esos planes no vas a durar mucho. ¡Silencio! ¿Qué pasa aquí? ¡A ellos dos! ¡Bailar, Guirucho! ¡Basta ya! Ya les dije que no quiero alborotos. ¡Ajá! ¡Tú por aquí! ¿Qué haces en el castillo? Este, yo... Bien, ya me servirás para algo. ¡Vamos, domos! ¿Lo... lo oyeron? Ya me servirás para algo, pequeño. ¿Qué me habrá querido decir? Ya es muy tarde. ¿Por qué no hablamos mañana, eh? Pero... El abuelito Mateo tiene razón. Hoy has tenido un día muy agitado, pequeño. Así que, obedece. Ven, hijito. Échate a mi lado. Y... Y descansa. Y... Eh... Otra vez esas campanadas. La misma que oí en mi pradera ¿Qué significan, abuelito Mateo? No sé, suena siempre que hay luna llena Déjame dormir, pequeño No, dígame, ¿por qué todos se asustan tanto al oírlas? Por favor, abuelo La Girucho me dijo que usted sabe Es que, verás Desde hace algún tiempo están ocurriendo cosas muy extrañas Cada vez que se oyen esas campanadas Desaparece misteriosamente uno de nosotros Desapareció el puercherón Oh, es cierto ¿Y ustedes no hacen nada? Alguien tiene que buscarlo Yo voy A ver, ¿quién me acompaña? Yo... yo no sé dónde encontrarlo ¿Y tú? Va, va, vaya a saber dónde está Ninguno se anima ¿Qué les pasa, abuelito Mateo? Tenemos miedo, pequeño En la caballeriza nadie se atreve Ni siquiera a hablar de esas campanadas Ni de esas desapariciones Es una historia maldita ¿Viste, Ico? Yo ya te había dicho Que es el ánimo de yo no sé quién Que está yo no sé dónde Así que Es mejor que me hagas caso Y que te olvide del asunto ¿Olvidarme? Pobrecito el percherón Esto no hubiera sucedido en mi pradera En mi pradera nadie se olvida de un amigo Aunque haya que arriesgar la vida por ayudarlo ¡Gracias! Música Sol amigo asoma allá, indicando a despertar, un día lleno de alegría comenzará. En las flores brilla aún el rocío matinal, como estrellitas perezosas que se quieren quedar. Pero con tus rayos te la llevarás. Música ¡Oh, hola! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me asustaste! Yo no quise asustarte. Perdóname, preciosa. ¿Me llamaste preciosa? ¿Cómo sabes mi nombre? Yo no sé tu nombre. Yo te dije preciosa porque... porque... Ya te entiendo. Todos me llaman preciosa. Y además, ese es mi nombre. ¿De veras? De veras. Yo soy preciosa, la hija del caballo del rey. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Ico. Y es un honor conocerte. ¡Oh! Ico, ¿qué haces? Toma, para ti. Ico, estas flores son del jardín del rey y está prohibido tocarlas. Si el duque negro descubre lo que has hecho, es capaz de cualquier cosa, hasta de hacerte matar. ¿El duque negro? También tú le tienes miedo al duque negro, preciosa. ¿Por qué? Conmigo no fue tan malo. Dijo que puedo servirle para algo. Y yo tengo esperanzas de que me haya elegido para entrenarme para caballo del rey. Basta, Ico. No sigas. No sabes lo que dices. Escúchame, preciosa. Pero si el duque negro... Dijo, te pedí que no sigas. Calla, por favor. ¡Preciosa! 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 ¿Dónde se habrá metido? Preciosa, vuelve, por favor. ¡Preciosa, vuelve, por favor! ¡Preciosa, vuelve, por favor! ¿Eh? ¡Tú! ¡Otra vez tú! Yo... yo... sí, señor... ¿Qué haces aquí? Se puede saber con qué permiso te has atrevido a meterte en las habitaciones privadas del rey. ¿Yo? Yo... yo... ¡Habla! ¡Responde! Es que... pre... preciosa... Ella... salió corriendo... Y... y yo... ¡Ajá! ¡Eh! ¡Con qué preciosa, ¿no? Así que el simple y plebeyo campesino anda corriendo nada menos que tras la yeguita más fina de palacio. ¿Eh? ¡Preciosa, tan fina! ¡Claro! ¡Si es la hija de Arnoldo! ¡El caballo blanco de su majestad! Nadie puede aspirar a ser su amigo si no está capacitado para llegar algún día a suceder al caballo del rey. ¿Y tú? ¡Pssst! Yo... ¡Pastapiedras! Llamaba, señor. Avísale al peón Larguirucho que Ico ha dejado de pertenecer a la caballeriza de Desechos Caballunos. Desde hoy vivirá en la caballeriza principal del castillo y nosotros mismos nos ocuparemos de entrenarlo. ¿Entendido? ¿Entendido, señor? Te presento al futuro caballo del rey y nosotros tenemos que prepararlo. Así que tenemos que prepararte. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡¡E! ¡E, E! ¡E, E! ¡E! ¡E, E! ¡Pobrecito! ¡No se despierta! También. Está agotado. Pero yo lo voy a despertar. ¡Ico! ¡Eh, eh! ¡Vamos, arriba! ¡Que te trajimos la comida! ¡Eh! ¡Perejil! ¡Compacta piedras! Pero no, muchacho. Es que ya no conoces a los amigos. Somos nosotros. ¡Preciosa! ¡Largirucho! Toma, Ico. Cómete toda esta avena. Y bebe toda el agüita. ¿Eh? ¡Otra vez esas campanadas! Los dejo, muchachos. Tengo que ir a la caballeriza antes de que desaparezcan más caballos. Uno, dos, tres, cator, quiniquinete. Me faltan... ¡Ju, jaja! ¡Ju, jaja! ¡Desaparecieron tres más! ¡Ay, larguirucho! Solo quedamos el patacorta, el quebrado, y yo... Y eso, porque no servimos para nada. Abuelito Mateo, esto no puede seguir así. Tengo que contárselo al rey. ¡Espera, larguirucho! ¡Ten prudencia! ¡No vayas! ¡Mira qué... ¡Majestad! ¡Eh! ¡Majestad! ¿Qué estáis diciendo? ¡Que desaparecen mis caballos! ¿Y cuántos han desaparecido ya? ¡Uf! Le cuento. El percherón, el manchado, el tuerto, el flaco, el pítico, la pítica... A ver, permitidme vuestros dedos, majestad. ¡Basta! Eso quiere decir que han desaparecido casi todos. Yo, este... ¿Y tu responsabilidad, larguirucho? Si me permites, duque negro, el responsable eres tú. Eres el caballerizo mayor. Pero el encargado de la caballeriza es el peor, larguirucho. Y su deber es vigilar de día y de noche. Sí, pero a veces uno tiene que dormir un poco. ¿No es cierto, majestad? Así que te duermes descuidando tus obligaciones. ¡Ah, no, 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 no! Eso no es cierto. Yo no descuido mis obligaciones. Y si no las descuidas, ¿por qué te desaparecen los caballos? Este, yo, la campanada, ¿no? La luna llena, la leyenda misteriosa. No puede justificarse. ¿No será el mismo quien los roba? ¿Que yo? ¿Que mí? ¡Ah, no, señor! Eso sí que no lo permito. Enciérrenlo en la torre siniestra hasta el día de la ejecución. La, 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 la torre siniestra. La ejecución. La ejecución. ¡Suélteme! ¡Soy inocente! ¡Jé! Todos dicen lo mismo. ¡Jé, jé, jé! Pero, 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 entonces, entonces, ¿es en serio? Cruel destino me espera. Y todo por no saber callarme. Ah, cuánta razón tenía el abuelito Mateo cuando me recomendó prudencia. Pero no hay caso. El que tiene boca, se equivoca. ¡Ay! 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 A un triste calabozo de la torre siniestra, el pobre Larguirucho sin culpa fue a parar. Gritó que era inocente, juró, no le creyeron, y ahora sin consuelo se pone a sollozar. Por no saber callarme me veo prisionero y espero que el veredugo me venga a liberar. Conté lo que sabía, por noble y por honrado, y el duque desalmado me manda ejecutar. Grit, 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 ejecut, me manda ejecutar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Larguirucho! ¿Qué haces allí? Ch, 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 ch. No grites, preciosa, que alertarás a los guardias. ¿Y por qué no bajas? Eh, 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 el duque negro, cree que yo, los tucudum, tucudum. ¡Oh! ¿Te acusaron de robar caballos? No puede ser. Pero no desesperes, haremos algo por ti. ¡Hico! ¿Qué haces aquí en pleno día? ¡Larguirucho está en peligro! El duque negro lo culpó de robar los caballos. ¿Qué dices, preciosa? ¡Larguirucho, un ladrón! ¡No puede ser! Todos sabemos que los caballos desaparecen cuando suenan esas campanadas. ¡Ayúdame a desatarme! ¡Muy bien, preciosa! Voy a ver al abuelito Mateo. Y esta vez tendrá que contarme todo lo que sabe sobre el misterio de las campanadas. ¡Abuelito Mateo! ¡Abuelito Mateo! ¿Usted sabe qué le pasó a Larguirucho? ¡Ay, Larguirucho, Larguirucho! Siempre el mismo atolondrado. Yo le pedí que tuviera prudencia, que no le dijera al rey lo de las desapariciones en presencia del duque negro. Pero se fue sin escucharme. ¡Pobre Larguirucho! Era tan bueno con nosotros. Y ahora, pensar que dentro de poco... ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que nadie va a ayudarlo? ¿Qué podemos hacer nosotros, pequeño? Puede decirme toda la verdad acerca de la leyenda de las campanadas. ¡La leyenda maldita! Quiero conocerla ahora mismo, para poder demostrar la inocencia de Larguirucho. Algo me dice que el que toca la campana y el que se lleva los caballos son una misma persona. Bueno, pequeño, te contaré todo lo que sé, aunque temo que no te sirva de mucho, pues quien toca esa campana no es una persona. Pero, ya verás, ya verás, hace muchos años, en la montaña maldita, se levantaba el castillo de un rey muy soberbio y egoísta. Un día, reunió a sus generales y les dijo, ¡Cabañeros! Pienso que mi augusta persona está llamada a destinos más altos que el de reinar sobre este pequeño territorio. Mi plan es ambicioso. Conquistaremos a los reinos vecinos y los convertiremos en provincias nuestras. Haremos de mi reino un gran imperio. ¡Y yo seré el emperador! Por supuesto. ¿Conquistar los otros reinos, majestad? ¡Eso significa la guerra! Siempre nos llevamos bien con los vecinos. Majestad. Ya sé que tal campaña tiene sus riesgos, pero la recompensa... es tentadora. Cada uno de vosotros recibirá el título de virrey de la provincia que conquiste. Y puesto que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¡Os doy una semana para prepararos! ¡A la carga! ¡A ello! ¡Aquella guerra fue larga, cruel y dolorosa pero los reinos vecinos fueron cayendo uno a uno en poder del rey egoísta una vez que consiguió sus propósitos nombró virreyes a sus generales y los mandó a gobernar las provincias pero que provincias destruidas por la guerra y cada vez más empobrecidas por los tributos que el rey vencedor les exigía y el rey egoísta no tenía más trabajo que recibirlos recibirlos atesorarlos y luego entretener sus socios con las canciones de un juglar que llegó cierto día al castillo soy un noticiero andante con alma de vagabundo y oiréis en mis canciones todos los chismes del mundo sigue, sigue muchacho vengo de vuestras provincias y escuché con gran disgusto que los virreyes opinan que lo que hacéis es injusto ¿eh? ¿y qué más? ellos ganaron la guerra con sacrificio y valor y ahora vos que nada hicisteis vos llamáis emperador ¡basta! ¡cállate ya! así que ellos ganaron la guerra con sacrificio y valor yo les enseñaré a esos gusanos traidores ¿quién es el emperador? oro 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 dije que quiero todo el oro pero solamente el oro que haya entre este montón de basura que esos imbéciles se atreven a llamar tributos ¿y el rey qué hizo con tanto oro abuelito Mateo? pues mandó fundir una gran campana y la hizo colocar en el campanario del castillo para que sus vibrantes voces de oro cantaran a los cuatro vientos la gloria de quien se creía único héroe y legítimo emperador pero entre tanto el juglar había llegado a las provincias vengo de la capital donde canta una campana glorias al emperador de la noche a la mañana por ingrato y egoísta deberíais castigarlo pues existe una manera infalible de humillarlo una manera infalible de humillarlo ya sé a que cada uno de aquellos generales se mandó a hacer una campana más grande que la del emperador y el emperador lo supo abuelito Mateo claro que lo supo Ico porque aquel juglar chismoso e intrigante pronto estuvo de regreso en el castillo campanas más grandes que la mía ¿dices que esos infames traidores tienen campanas más grandes que la mía? ¡A mí, mis guardias! ¡A mí! Majestad ¡Tú! busca los carromatos más grandes y ata a ellos los caballos más fuertes y veloces ¡Tú! reúne a los hombres más trabajadores y sufridos ¡Tú! manda a talar todos los bosques de este reino ¿Ca-calar? ¡Haz lo que te digo! Bajaré de sus campanarios todas las campanas de esos malditos traidores haré que me las traigan al castillo sin medir en sacrificios de hombres ni de bestias y mandaré fundir todas junto con la mía en un crisol tan grande que toda la leña de todos los árboles de todos los bosques será necesaria para alimentar el fuego capaz de fundir en una sola a todas las campanas de mi imperio y así fundieronse en un inmenso crisol todas las campanas del imperio cayó el metal hirviente en el molde gigantesco y después de muchos días y muchas noches dijeron los expertos fundidores que ya estaba lo bastante fría para sacarla del molde que hermosa es y que gratis como abrigo maravillosa y perfecta ah ah a para atacar écutí y lo qué no la 2 y ahora y qué 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 ¡BRAVO! ¡Más a prisa! ¡Más a prisa! ¡Muy bien! ¡Solme esfuerzo más! ¡Y colocadla en su sitio! ¿Eh? ¿Pero qué sucede ahora? ¡Colocadla en el campanario, hostigo! ¡No! ¡Majestad! ¡La campana es demasiado grande! ¡El campanario no soportará su peso! ¡Todo el castillo correrá peligro! ¡Será más prudente bajarla! ¿Qué? ¿Bajar la campana, bellacos? ¿Bajarla antes de que haya cantado las glorias del emperador más grande de la tierra? ¡Cobardes! ¡Ya veréis si el campanario resiste! ¡O no resiste! ¡Pronto, campanero! ¡Entrégame el badajo! ¡Dámelo, te digo! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! Solo yo puedo tocarla ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ah, sí! El rey se había vuelto loco, loco de soberbia y egoísmo. Los pocos sobrevivientes que pudieron huir formaron con el tiempo este reino en que vivimos ahora, muy cerca de aquel otro. Pero cuenta la leyenda que el espíritu del rey fue condenado a quedar eternamente encerrado, dañendo su campana de oro en castigo por su egoísmo hasta el final de los tiempos. Y esas son, Nico, las extrañas campanadas que tú oyes todas las noches de luna llena. Y esta es la historia de las campanadas tal como me la contó el abuelito Mateo. Tal vez sea verdad que en la montaña maldita haya vivido hace mucho un rey egoísta. Pero lo que no puede ser es que su espíritu siga tocando la campana después de tantos siglos. Yo no creo en ánimas ni en aparecidos, preciosa. Pero, ¿y entonces? Entonces, que quien toca esa campana es un ser vivo, muy vivo y muy real. Y es el mismo que se lleva a los caballos. Y yo lo voy a desenmascarar para salvar a Larguirucho. Iré a la montaña maldita. ¿Qué? ¡Larguirucho! Larguirucho, Larguirucho, Larguirucho. Higo, amigo, ¿viniste a salvarme? Haré todo lo que pueda, Larguirucho. Creo que en la montaña maldita hay pruebas de tu inocencia. La momo, la momo, la montaña mamá maldita. ¿Vas a ir? ¿Te vas a arriesgar por mí, Higo? Mira que es muy peligroso, ¿eh? Por favor, Larguirucho, no intentes detenerme. ¿Detenerte? No, sino que yo quiero salvar mi pellejo. Pero, cuídate, ¿eh? Adiós, Larguirucho. Y ten confianza en mí. Es aquí. Debo subir con muchísimo cuidado. ¿Quién sabe con qué puedo encontrarme? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién? ¡Ah! 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 Preciosa, ¿qué haces aquí? Desapareció mi padre. ¿Arnoldo? ¿El caballo del rey? No puede ser. Vuelve a palacio, preciosa, que yo te prometo encontrar a tu padre. Aquí corres peligro. ¿Volver a palacio? Eso nunca. Mi deber es ir contigo, hijo. Se trata de mi padre. ¡Vamos! ¡Anímate, preciosa! ¡Uf! ¡Cuánto nos costó llegar! ¡Otra vez! ¿Y qué cerca se oyen ahora? No tengas miedo, preciosa. Es necesario que entremos. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Mira allí! ¡Es la campana del rey egoísta! ¡Mira! ¡Mira, preciosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inservibles! ¡El duque negro! Así que estas eran las campanadas que nos tenían aterrorizados. Eran los golpes con los que el duque negro va rompiendo la campana sepultada para robar poco a poco todos los pedazos de oro. Con razón desaparecían los caballos. Era él quien se los llevaba. Sí, para traerlos aquí y matarlos trabajando en su provecho. ¡Más rápido! ¿Por qué no tiran con más fuerza? ¡Se puede saber qué les pasa! Es que no podemos más, duque negro. ¡Basta ya! ¡Ya no me sirves! ¡Compacta piedras! ¡Compacta piedras! Mandaba al señor. Trae al caballo del rey para que releve a los caídos. ¿Qué? ¡No! ¡A mi papito no! ¿Eh? ¡Ustedes aquí! ¡Todos! ¡Renos! ¡Uye, preciosa! ¡Sálvate tú! ¡Que yo les haré frente! ¡Niña, abandonarte! ¡No, Ico! ¡Márchate, te digo! ¡Y trata de conseguir ayuda! ¡Vete! ¡Te lo ordeno! ¡Socorro! ¡Ico en peligro! 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 Así quería tenerte, Ico Y esta vez, te quitaré para siempre la costumbre de entremeterte en mis asuntos Compacta piedras Aprieta fuerte la soga Que no se pueda soltar Con mucho gusto, señor Grita todo lo que quieras, Ico Que de esta, nadie te salvará Y ahora ustedes, araganes ¡Fuerza! ¡Tiren de las cuerdas! ¡Levanten la piedra para que caiga sobre Ico! ¡Vamos! Compacta piedras ¡Castiga! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Más fuerza, más! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ánimo, Ico! ¡Resiste un poco más, hijito! ¡Preciosa! ¡Lo conseguiste! ¡Mamá! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Pronto! ¡Desátenme, muchachos! ¡Apura los caballos! ¡Antes de que Ico se nos escape! ¡Sí, me amo! ¡Ico! ¡Imbécil! ¡Aberto, perejil! ¡Reemplázalo! ¡Maldición a ellos todos! Nadie me ayuda, pero yo les enseñaré quién es... ¡El Duke Net! ¡Allá va! ¡Suscríbete al canal! ¡Larguiducho! ¡Acércate, Larguiducho! ¡Ven! ¡No temas, hijo mío! ¡Que no te te! 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 ¡Ya me llegó la hora, Majestad! ¡Y las campanadas! ¡La luna llena! ¡La jeque! ¡La jequecú! ¡Yo no robé los caballos! ¡Se lo juro, Majestad! ¡Tranquilízate! Ahora quiero reparar la injusticia que estuve a punto de cometer contigo En mérito a tu fidelidad, te nombro... ¡Duque Negro Larguiducho! Por fin van a tener un duque negro como la gente Este Larguiducho, ¿y a Ico no le dices nada? Él fue quien se expuso para demostrar tu inocencia Y quien descubrió el misterio de las campanadas Es verdad Pobre Ico, me había olvidado de él Y digo yo, Majestad, Ico, no lo va a nombrar nada Es un caballito valiente ¡Valiente, inteligente y noble! Pero tú eres el nuevo duque negro Y te corresponde elegir los caballos para uso del rey ¿Viste, Ico, cómo todo llega? Te nombro aspirante a caballo principal Volverás un día Cuando el espíritu de la pradera que corre por tus venas te haga oír su llamado Oirás su voz en el murmullo del arroyo En las risas O en el llanto de los animalitos que crecieron junto a ti O tal vez seas tú mismo Con la lealtad, la sencillez y la pureza Que desde tu nacimiento llevas grabadas en tu instinto El que decida volver Ico, eh Ico, ¿qué te pasa? No puedo aceptar, Larguirucho He comprendido que debo volver a mis amigos Que se jugaron la vida por salvarme A la hermosa pradera donde nací Te vas Después de todo el sacrificio que te costó llegar A ti no hay quien te entienda, Ico Ni trates de entenderme, Larguirucho Porque ni yo mismo te lo podría explicar Lo que me lleva es solo un sentimiento Y los sentimientos no tienen ni necesitan explicación Primera emoción de vivir Refugio seguro y feliz Materno amor, noble amistad El lugar donde nací Perfume que el aire guardó Sonidos que hoy vuelven a mí Con la emoción de recordar Que el lugar donde nací Música 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 Nacer